¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Empezamos con el Real Madrid que entrenó hoy día previo al partido de la final por el Mundial de Clubes. La ausencia de Marco Asensio se ha notado en el entrenamiento pues el Balear recayó en el partido frente al Kashima y el Madrid lo ha confirmado hoy. Lesión muscular de grado 2 en el recto femoral derecho, esto le implicaría un periodo de recuperación de por lo menos un mes según los especialistas. Seguimos con Keylor Navas que ha sufrido la suplencia definitiva desde que llegó Santiago Solari. El arquero Tico igual sigue queriendo pelear por la titularidad pero ante la falta de minutos y teniendo en cuenta su edad, son varios equipos los que se muestran interesados en el arquero. Uno de ellos, el Arsenal inglés que según el diario Confidencial en España, estaría dispuesto a pagar la ficha del jugador que se estima es de unos 14 millones de euros. Sergio Ramos pasó por conferencia de prensa en la previa al partido frente al Alain. Con la salida de Mauriño de Manchester y los rumores que lo acercan al Real Madrid, el de Camas fue claro. La respuesta ya la tenía preparada eso sí, porque en la confusión de la pregunta, el defensor antes de que le mencionaran a Mou ya estaba respondiendo a este nombre. ¿Te gustaría que Mou volviera al Real Madrid? ¿Te he hecho cambiar de opinión en la pregunta? Totalmente. ¿Sí? Joder, no sabía que tenía tanto. Totalmente. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Igual es tu pregunta? ¿Te gustaría que Mouriño entrenara al Real Madrid? ¿A mí? Sí. Si yo no soy nadie para decidir qué entrenador viene o no viene. A mí, el que está ahí ahora. Yo. Muy importante, el capitán del Madrid, al que le tengo que preguntar. ¿Y tú crees que los capitanes decidimos qué entrenador pasa por el Real Madrid? Esas decisiones no corren aparte. Llevamos cinco años sin Mou y seguís hablando de Mou, porque es un personaje que os da muchísimo a nivel de marketing. Entonces lo queréis todo. El Madrid ha ganado todo y seguís hablando de entrenadores. Hay que tener un respeto al entrenador actual y a los que hemos tenido. Pasamos al Barcelona, donde el tema por estos días ha sido la sorpresiva contratación a modo de sesión de Jason Murillo. El defensor colombiano, que será presentado oficialmente el próximo 27 de diciembre, ya pasó reconocimiento médico y estas fueron sus primeras palabras como jugador azulgrana. Un año cumplido. Algún día vendría aquí, pero con la camisa del Barcelona como local y hoy se me cumple eso. Creo que disfrutar un poco de ese gran club, que es el mejor del mundo. En el PSG, la renovación de Adrien Rabiot ha sido un tema que se ha postergado y hasta el día de hoy, la decisión del jugador es de no renovar con el equipo parisino. Está claro que el Barça es el equipo que sigue sus pasos y esto, sumado a la no renovación del jugador, habrían sido las causas para que el club hiciera público que Rabiot, a una falta de seis meses para culminar su contrato, estará sin jugar en el equipo por razones extra deportivas. La Juventus de Turín estaría interesada al igual que el Barça en el defensor de la Jax Mattis de Light, reconocido como el Golden Boy el lunes pasado, y estaría dispuesto a pagar 75 millones de euros por el joven jugador neerlandés, según comunica la prensa italiana. James Rodríguez en conferencia de prensa habló de varios temas, entre ellos, la selección Colombia-Pekerman-Kovacs y, por supuesto, su situación actual en el Bayern Múnich. Al respecto, aseguró que el equipo bávaro es su presente y no pensará en otra cosa hasta el próximo junio, cuando vence el préstamo. ¿Conoce los detalles de esta conferencia de prensa en OneFootball? El link lo dejamos debajo del video junto al enlace de descarga gratuito de la aplicación. Es todo por ahora, suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!